A ver, creo que ahí Debería estar Literal Está recién reiniciada La computadora, es más, con el tiempo que reinicié Puse ropa lavada Me jode un poco de esto Porque esta es la segunda vez Que pasa El tema de tener que reiniciar y todo esto Mi problema ahora es ¿Se va a escuchar el audio Del juego o no? Porque la anterior vez que nos pasó esto Tuve que cerrar y volver a abrir Cerrar y volver a abrir El Resident Evil En su momento Así que No se escucha No se escucha porque yo no lo escucho Entregas restantes 48 ¿Cómo? Bueno, atendí el número de teléfono Ese que estaba ahí Y apareció esto O sea, supongo que es algo Que está entregando Así que Vamos a hacer esta misión Vamos a guardar Y ahí saco y Vemos el tema del juego El audio del juego Concretamente Hay que aguantarlo así Por ahora Me alegro que no se hayan ido La verdad que Agradezco mucho eso Uy, NT ¿Qué hay que hacer con este man? Si te tengo que matar a vos también Te mato a vos también Mira cómo se fue Hola, bebé Hola, Hugo ¿Cómo estás? No te la puedo creer Me choqué justo La única palma que hay Vení para acá No huyas Ya pasamos por esto Una vez Uy No Amigo ¿Quién es este repartidor? ¿Quién es este repartidor? Ahora leo el chat Disculpen Es que Quiero completar esta misión Me acostó Opa A tu casa Buen juego para nada discriminatorio This is a meaning of latino Never give up Yes Aunque no sé si Eso también podría ser Un Rickroll Bastante Jajas Never gonna get you up Never gonna say goodbye No te caigas al agua Porque Tommy Bersetti No sabe nadar Me van a dar un segundo Que reinicie el juego Y Recuperamos el audio Literalmente no tengo ningún feedback A ver Espero que no No crashe otra vez Porque si crashe otra vez Nos vamos a reír poco Se escucha mi audio ¿No? Si El juego no No el juego no Está tardando en cerrarse Uy NNT Bueno Un ALF4 No se le niega a nadie ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Está en tu voya SSD Sí Yes Bueno a ver Los dejo con los cangrejos Un ratito Voy a ver Que pasa acá Es una tras otra Es un no parar Los dejo un ratito Con los cangrejos No sé No sé Gracias por ver el video. 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 Problemas de compatibilidad y esas cosas. Increíbles cangrejos, ¿no? Administrador de tareas. No, no, no está en administrador de tareas. A ver, si tengo que jugar a ser Dios, acá se juega a ser Dios, ¿eh? Un segundo. Que creo que ya sé qué es. Ahí está. Ah, bien, 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 bien. Ya estaba puteando, ¿eh? Ok, vamos a cerrar el gameplay y empezar una clase de literatura española. No, no. Estoy de vacaciones, nada de trabajo. Mucha preguisa para... Para literatura. Ahí está. No funciona el mouse. Por favor. Por favor. Me quiero morir. ¿Por qué se desconecta de repente? Yo no entiendo nada. Es increíble. ¿Desconectás el mouse? Y se desconecta la capturadora. ¿Por qué? Este tiene que ser mi stream más accidentado, pero con mayoría, ¿eh? No entiendo qué está pasando. Se está volviendo loco todo el capturador, todo. A ver. Por favor, ¿eh? Un mínimo. El día de que jugaste con media pantalla es que... A ver. Efectivamente, este es un videojuego. Apenas estoy perdiendo la cordura, ¿eh? Try to stream your entire screen. Not the windows you have seen. Quizá video capture. ¿Qué? Ah, ahí gots. Teóricamente, ahí debería estar solucionado. Ent. Ent. ¿Por qué acabo de abrir el Left 4 Dead? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué acabo de abrir el Left 4 Dead? ¿Será cosa del... Es cosa de la capturadora? ¿De el Left 4 Dead? No. No entendí. Eh... Es un tema de compatibilidad. Dale otro game. No. I refuse. No. 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 Porque de repente empieza a ir mal. Cuando estaba todo bien. Tengo como 5 GTAs abiertos. Y es como... Ah. Al inicial. Dale a clic derecho a solucionar problemas de compatibilidad. Probar configuración recomendada. Windows 7. Probar. A ver. MT. MT. Sí. Guarda para ver configuración. Hola. Tenés 20 abiertos. Negativo. Que teóricamente ya está con el Windows 7. A ver. Que podemos jugar a ser Dios tranquilamente. Para mí es un tema de la capturadora. ¿Qué te voy a decir? Mirá. Voy a desconectar la capturadora. Voy a iniciar el GTA. Para mí es la capturadora que le está volviendo loco la computadora. Voy a cerrar bien todo. Voy a poner la compatibilidad con Windows 7 como estaba. No creo. No creo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Estúpido. ¿Estúpido? ¿Qué es esto? No creo. ¿Qué es esto? No sé por qué. Te dije que era la capturadora. A ver. No. No. No carayes. Ah. Por un segundo pensé que esta gente no me hace caso. No. Se mueve el mouse. No se mueve. No se mueve el mouse. Triste, ¿eh? Me quedo triste. No se mueve. Paré para no cantar victoria. Decime, por favor, que es un bug. Decime, por favor. No temes, encima mío. Nt. Check on the settings. I don't know. Controlador. Ratón. Me estoy muriendo, gente. Back in the menu, the game, me see what I'm missing for you or not. Me niego, ¿eh? Pero, ¿qué está pasando? Por favor. Yo solamente quería jugar al Vice City. Yo solamente quería jugar. Yo quería ser feliz. Voy a cargar la partida sin capturar. Y una vez que esté cargada y vea que funciona el mouse. No funciona el mouse. No funciona el mouse. No es el tema de la capturadora. No funciona el mouse. Puede ser que esté buggeada mi partida. Me quiero morir, ¿eh? No. Bueno ya está gente Se hizo lo posible Mañana veo si lo retomo Hoy me voy a dormir hasta llorar Gracias por el stream No me voy todavía Gracias por ese video Este video es para vos Comprar un SD No voy a gastar todo en callazo No 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 voy a comprar callazo Ay Dios A ver tenemos dos opciones O arranco Resident Evil 5 O trato de solucionar esto Que quieren hacer Que puedo buscar un save state por ahí Alguien tendrá un save state de este juego No sé No entendí las dos opciones We can play Resident Evil 5 Or we can Se desierta Or we can Try to Solve this problem With GTA Sé de cierto Es de Dios ¿Cómo? No entiendo No entiendo de computadoras Ok No sé Voy a marcar todo Alguna de las opciones Va a ser válida I don't know How about It's a Just chatting Ok A ver Podemos mirar Dibujitos Aunque bueno No sé qué tanto Triste Quedó triste Un momento No me juzguen Increíble Subido por el amigos Tengo un video Para Give me a second Please Oh God Tengo que eliminar El torto y his Tengo que eliminarlo Propiedades Compatibilidad A ver Vamos a cerrar Bien todo Y vamos a hacer Las cosas bien Si lo cambio De USB De la capturadora Ustedes no lo van a ver Ahora mismo A ver Como sea Esto me parto Porque no tiene Ningún sentido Que por cierto Esto le pasaba A Alex En su momento Hasta que cambió De la capturadora Por el gato Y eso Pero No es algo De compatibilidad Es algo El tema De las pantallas Hay algo ahí Que es muy raro Porque a ver Supongo que me está detectando El monitor este El televisor Yo tengo acá Un televisor Que es gigante Y básicamente Cuando Configuración de pantalla Cuando yo pongo Para que se comparta Perdón por dejarlo Sin ojos Básicamente Esta pantalla Está tomando La pantalla esta La principal Creo que sería Por las dudas Vamos a ver Con esto Nt Nt Well I don't know To So To Nt I Forget Cerra después lo veo no sé si te uniste al Discord si no puedes enviar el el video al chat a ver, un segundo a ver, espero que envíes el video al chat y vemos lo que pasa es que acá tengo a ver, mañana es martes mañana es segunda o primer perdón puedes hablar en español mañana es martes mañana no tengo nada que hacer así que mañana voy a estar todo el día por así decirlo a mañana tercera feria en portugués ah, está está, obrigado desde las 2 de la tarde yo estoy generalmente desde las 2 de la tarde si no estoy, aviso en Twitter que mi Twitter es creo que es exclamación redes perdón en Twitter aviso generalmente si no prendo si el stream se devuelve un poquito más tarde en Twitter siempre aviso si pasa algo o algo pero generalmente a las 2 de la tarde mañana amanhã 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 vuelto aquí para miña aula de literatura está bueno está bueno yo no no conozco mucho la literatura del Brasil pero yo conozco a Jorge Amado y a Paulo Freire son autores muy legales yo también soy ingeniero increíble banco banco bueno que estés bien acredito que el más famoso escritor brasileño es Machado de Asís si si que bueno Bailati ciertamente existen otros grandes nombres de la literatura brasileña hay varios hay varios pero lo único que conozco es todo el virus como literal todo el problema de ahí de compatibilidad pero fuertísimo lo tengo en el juego gracias Bailati por pasarte por las risas y por todo banco siempre es bienvenida la gente de Brasil acá siempre que viene la gente de Brasil me la paso súper bien ahora que asiento fico vos me dejas te cesas te des que ir no 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 me preocupa me has tenido que ir a mes ta boa tarde si boa tarde o boa noite hasta mañana igual ok como estas palito todo bien a ver tenemos dos opciones o empiezo Resident Evil 5 o Paulo Coel no o empiezo Resident Evil 5 o intentamos arreglar el tema este de de GTA a ver estoy viendo que el tema del GTA es un problema del save porque es un problema del save porque me parece que cuando yo guardé tuve que tuve que tirar un alf4 y para mi ahí pasó algo raro fue como el juego dijo ah no entiendo que está pasando y se corrompió el save o sea una vez que ya guardé y quise salir de la partida para mi el juego detectó como que ah me muero así que o mañana empiezo mañana literalmente arranco a jugarlo más temprano por eso de las 10 y llego hasta el punto donde estaba que literalmente voy a tener que repetir misiones o me busco algún save por ahí la verdad que yo estoy más para buscar save más que para volver a jugar la misión del helicóptero yo paso la misión del helicóptero aunque se puede hay trucos ¿no? por apurado a ver un poco hay trucos de misión completa en el GTA este porque a ver puedo iniciar una partida nueva tirar 5 trucos de misión completa y ya está está un poco feo pero a ver yo paso a ver varios problemas han sucedido en este stream por apurado todo triste a miles de saves el tema es que el stream hoy lo empecé tarde a ver podemos mirar unos dibujitos si quieren miramos un coraje podemos cambiar la info del stream y nos tiramos a un coraje si quieren no sé vos sos el único que está acá básicamente me parece así que si querés ver coraje si no cierro stream creo que a ver save gta como era este by city by city a ver partidas de gta by city partida del 100% es que no es que no me quiero crear una partida del 100% coraje el perro torrente como randomizer es que si es lo primero que me aparece el randomizer es como dale dale papá save del 100% triste me parece que no voy a encontrar el save que yo quiero opa opa está saliendo de steam coraje el perro torrente demolition man es la misión del helicóptero no tengo miedo de buscar estas cosas es que es la misión literal 8 o 11 es como nada opa la sopa a ver tenemos ahí lo voy a descargar ahora esto donde va pregunta seria lo malo es que no acá está my documents gta by city user files a ver mis documentos gta by city user files acá está entonces abrimos acá el documento justamente eso es un grande polo gnt a ver como es esto comprimir no abrir con no puedo abrirlo con 7zip en serio ni bola me da pero no no que andas haciendo desgraciado literal se me corrompió me parece la partida y como se me corrompió la partida verdad hay que descargarme winrar en serio nt hey yugai soporte de winrar hola descargas winrar imagínense si esta compu no tiene uso que literalmente me estoy descargando winrar acá ahora y es como dale man listo por favor basta suéltenme el brazo abrir con winrar 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 ok cerrar extraer en dale no tiene configurado el 7zip pone el que no es nt ya esta teóricamente este es el archivo b o sea que vamos a ir a documentos esto es tristísimo vamos a ver si funciona si funciona esto seguimos jugando voy a conectar el hdmi y vemos porque no entiendo porque el juego tiene problemas con con la capturadora capaz hoy me tomo 7 cafés para terminar los encargos suena suena como sanísimo o sea eso de hacerte crunch a vos mismo una línea una línea caray chinky winky estoy reduro una línea de café como starbucks durísimo es una cosa muy muy dura más duro que infancia en siria dijo el hugo ese es un terrorista activaste mi carta trampa perro o sea trollo cafeína preslo pondré como por favor me está dando bronca esto gente agárreme porque los mato pantalla en 8x600 el tema es que si pongo esta pantalla en 800x600 es como nada yo voy primero please lo que pasa no creo que sea por esta no creo que sea por la pantalla esta escala no esto 800x600 a ver conservar cambios es que es muy duro esto ¿saben por qué tomo café? literal la merca es ilegal ¿cómo? por esta ¿poronga? no si si esto es un tema de compatibilidad con el tema de esto a ver 800x600 uy en ETS se fue toda la mierda si en el stream se va a la B ah un montón lo tuyo polo ¿por qué por eso es un tema No te tenía en Steam ¿No? Qué raro Yo acepto a todos los que me envíen Un segundo, estoy viendo El tema de la configuración de pantalla Porque me está pareciendo una fumada Pero muy grande ¿Saben lo que es? Creo El camba del OBS No es broma Es el camba del OBS Me parece una fumada Que me haga esto El popolo Encima se inicia súper bien Funciona súper bien Y cuando le conectás El chumbolo este Para que vaya La capturadora Es como Ah No funcionó Me agarró ansiedad Y de repente se muere Ah bueno Bueno Por lo menos puedo volver A mi configuración De 1800 El que habla bien ¿Cómo? El que habla bien Pero perdón Señor Proveniente de la RAI Nazi de la gramática Perdón usted ¿Cómo? Nazi Un judío A ver Saben que puede ser También no, no era eso más que el array vas a hacer un irradico de blanco bueno empecemos con con tus iraní de nuevo un montón estoy viendo el tema de la capturadora pero estoy loquísimo será el tema de la capturadora o sea, es algo de la configuración de la capturadora mira que hace media hora Polo dijo, bueno, miramos coraje y yo ahí, no, vamos a arreglar esto sí, tengo una capturadora ok yo no dije nada no, no, ahora te ser responsable de tus dichos eso de que el terrorismo estaba al lado insidia, que no sé qué cosa ahora te haces responsable de lo que dijiste Polo sale a acompañar a Sugar Eagle para que no muera un poco vos tenés que arrepentir ¿cómo? usted dijo eso, son palabras textuales de usted yo no tengo nada que ver no podés decir eso me estoy muriendo necesito ayuda si se corta el stream yo no vuelvo pero si se corta el stream no es intencionado que cabe decirlo vamos a empezar recién el 5 toma Mauro viales no está buenísimo ese mote vamos a empezar recién el 5 ya está hice lo que pude después veo bien el tema de la compatibilidad y todo eso se intentó lo peor es que vamos a jugar Resident Evil 5 y no tengo muchas ganas de jugar Resident Evil 5 cual yo no veo instalate instalate 7 TV así se llama es una extensión como el Better TTV y todo eso yo odio el 5 lo siento por NT a ver el 5 es hermoso como me dijeron que el 6 es literalmente un K2T el tema es que no sé si es un K2T de los buenos o de los malos creo que odio la quinta parte de muchos juegos un segundo que estoy buscando el código de Steam porque tengo un montón de notificaciones por algún motivo alguien alguien ayúdeme es el primero que podía jugar con los pibes el 6 no es un K2T como que no tiene como 4 partes que es más survival otro más K2T a las como tiene como 4 partes uno es más survival otro más K2T otro más a las piñas y así ah bueno saltarte el 6 te haces un favor pero por favor y está violenta esencia uy creo que me la mandé un CMD abrió un CMD ahí un miedo el 6 no es malo a ver por abro hilo es muy duro se ejecuta el juego este o no va o no va si dale mamita me encanta uy es que Windows para que me estás instalando por favor que es esto hermano que es esto que es esto del Windows Lite error al instalar increíble me parece surrealista pagar por un juego y que no me deje jugarlo es como pues bueno aquí se termina el stream espero que les haya gustado esto fue todo para Nintendo 74 por algo renovaron la saga al terror digo capaz tengo otra mirada porque lo jugué con la dificultad más alta con un amigo soy un criminal detenganse Windows Lite ¿qué es esto? 2005 más o menos esto es muy duro y un Formula 1 2022 unas ganas unos 6.000 pesos más impuestos que rico ¿no? por favor ejecutate quiero jugar tenete ya está no sé qué pasó con esto ¿qué es esto? por favor yo era tan feliz jugando a mi a mis juegos ni siquiera tengo el deja más quiero llorar 6K más 60% de impuestos qué rico Argentina 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 qué raro cuando lo jugué nunca me pidió instalar la basura esa de Luis qué afortunado no sé por qué no inicia y la verdad no tenía nada más preparado para hoy voy a reiniciar Steam por las dudas yo lo sé que entidad tremendo quilombo con las puertas y los aldeanos digo cuando se te bugueaba un aldeano y literalmente decía bla 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 era un montón por favor por favor dejame jugar por el juego que pagué increíble yo soy el que hace eso con las puertas dejame jugar este juego de mierda por favor por favor pues nada NT se intentó gente dos juegos dos juegos que fracasamos muy profundamente todo mal todo mal ni uno te interviste es que literal ya no sé qué hacer ni siquiera me deja ejecutar como administrador lo que es esto por favor jugate un kirby rápido antes me corto los huevos ¿cómo? solicitud de amistad ¿cómo? ¿quién es este polo? una boxeada polo recién pido perdón discusiones a ver ¿qué pasa? can open ¿por qué? ¿no te gusta pollo? ¿cómo? ese me va a tener que descargar algo ahí sacado de internet de un man que es francés úsalo por tu propio riesgo ¿qué es esto? ¿qué es esto? por favor ¿qué es esto? ¿qué mierda es esto? ¿qué mierda es esto? actualmente está down hay uno que igual pone de bajar un game por windows light patch ¿cómo? me está quitando todas las ganas de jugar a esto yo capaz soy de dejar el residuo de ir acá me estoy muriendo gente mirror the drive ¿cómo? no lo vi logros de multijugador ¿cómo? ¿cómo dices? ¿qué fue? lo acerdo pido perdón ahí es que lo peor de todo es que no sé cuál era cuál abrí un muy gratis ese pido perdón can open es que no sé cuál era Me estoy muriendo, gente Me estoy muriendo Ya solamente de ver esto Es como ¿Por qué te voy a descargar cosas de otros lugares Para jugar un juego que está en Steam? El ruido de la puerta Me duele, eh Bienvenido a Steam ¿Cuánto va a tardar esto? Ah, menos mal Unas rebajas de verano Argentina No estoy muy bien Ok, un parche típico De parche Era este ¿Esto se descargó o no se descargó? Creo que ya está Yo no recuerdo hacer nada de eso cuando lo jugué Qué afortunado que sos Es que apenas me quiero morir, gente Creo que esto va acá Y si no va acá Nos vamos a reír dentro de un rato Reemplazar 39 archivos Increíble Teóricamente ahí debería estar Argentina Ya anda Mi PC está de... ¿Será el capturador? ¿En serio? La capturadora está muriendo, gente Puede ser eso Biohazard 5 A ver Uy, nenete Residente malvadiño quíntuple Residente calle 5 No quiere, eh A ver Voy a sacar la capturadora Y vamos a iniciar Sin la capturadora Bueno, si no es algo De la capturadora Y voy a tener que reiniciar la PC No sé qué sé No sé qué sé Es increíble A ver, gente Que no sería que yo no lo intenté Voy a pegar una reiniciada Voy a pegarme una reiniciada A esta compu Y si no, no sé Bueno, día de mí A mí mí irla Ahora Ahora miro Y el cable Estaba literalmente Todo quemado El Kirby Banco A ver Un segundo Ahí vengo Ah Verso Bole Bahía Bahía A ver Power Black Voz Si Bien Lo Y Y Gracias. Voy a iniciar el Resident Evil. Sin capturadora, no va, no quiere ir. Se inicia pero no arranca, arranca o no arranca. Y el GTA... El GTA arranca pero cuando cargo la partida no anda el mouse. Bueno gente, hasta acá el Resident malvado, espero que les haya gustado. Esto fue todo para Nintendo 74. Hasta la próxima. Bueno, este no detecta el mouse. Vamos. El antiresidente. ¿Cómo? ¡Chu, chu, chu! ¡Acción! ¡Ja, ja, 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 ja! Se me cayó el DNI con eso. Sí, literal. ¡Ah, voy a mí! No te la puedo creer. Es un bug de la partida. ¡Me quiero morir, gente! ¡Ah! Estoy enojado con el mundo, eh. Ignoren mi Steam verde, eh. No seas choto, déjame streamear esta pija. Soy muy triste. ¿Qué le pasa a la capturadora hoy, hermano? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Querés que hablemos? Me parece increíble. Luego bajo el residente y veo si me sale ese error como solucionarlo. No te hagas problema. A ver. Voy a estar ahogado un rato. Ahora seguramente termine el stream. A ver. Lo ideal en realidad sería que termine el stream ahora y que lo mire tranquilo fuera del stream. ¿Por qué sigo haciendo stream? Porque soy un imbécil que no sabe decir basta. Alto cocainómano ahí adicto al stream. Cocainómano, o sea, nunca pensé decirme a mí mismo basta para mí, basta para todos. Nunca pensé en mi vida decirme cocainómano adicto al stream. Que es un montón como concepto, eh. Lo peor de todo es que estoy tratando de iniciar los juegos de verdad. O sea, no es que no quisiera jugarlos. Literalmente tengo ganas de jugar los dos. O sea, tengo menos ganas de jugar al Resident Evil 5 por varios motivos. Pero me está molestando esto. Sin darme cuenta llevo como dos meses sin hacer stream. Sí, me di cuenta yo. Que sean otros dos. No, Polo. No, Polo. No, no quiero HDR, por favor, basta. Yo solamente quiero que la capturadora ande. Suélteme, por favor. Me estoy muriendo. Pantalla interna. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Me parece alucinante que ninguno de los dos Quiera iniciar, ni uno ni el otro Tengo algún juego que haya jugado Y que hayan dado lo más bien Y ahora no están dando Voy a probar con el Left 4 Dead Y el Left 4 Dead anda perfecto Ni un drama Claro, ustedes no lo están viendo Porque no se está capturando Left 4 Dead A ver Y tengo literal acá abierto El Resident Evil 5 Que no funciona No quiere ir, es que te ha negado El tema es el parpadeo Que este parpadeo antes no lo hacía ¿Saben lo que me suele pasar siempre? De que siempre que termino stream Y después vuelvo a abrir el juego Todo funciona perfecto Y es como Ah Está bien Se llama la teoría del perro forro Un poco sí A ver Lo estoy ejecutando como administrador Y como Venete Dice ese del perro que cuando quiere Que haga su gracia frente a la gente No lo hace Está llevado a otros campos de estudio Como la informática Es un montón Igual banco O sea, es muy ¿Cómo se llama? Una teoría de Smith Y si deshabilito la mierda esta de No, ¿verdad? Bueno gente Hasta acá el stream Se acabó No puedo seguir remando esto Es irremeable ¿Cómo? Los dejo porque No estoy ofreciendo nada Y no estamos haciendo nada A mimir Inmeable Correcto No pudimos mear A ningún zombie del Resident Evil 5 Y no podemos mear A ningún mafioso del GTA Así que Inchequeable Ya está Me voy a disfrazar de arbusto Y me voy a ir a 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 ¿Cómo? Nos vamos No Ni hay ray ni nada Estoy muy Muy enojado en realidad Returbio ¿Cómo? En realidad lo digo porque Sugar estuvo al principio del stream Y estuvimos escuchando música de 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 Vietnam Así que bueno Lo dejo con los créditos Y me voy Adiós gente Cuídense Que tengan un buen día Y todo eso A Dejaste manipular por Babidi Simplemente porque Ella te dejó Vegeta Ah por cierto Si no saben los créditos Es porque No pagué por ellos No mentira En realidad no tengo El trigger acá No lo tengo Se los debo Pero que buena rola Tienes la cura De este amor Hago este llamado Para que Tu vuelvas Tu no ve